Vos vamos a tocarla y vamos a ver donde es ese mi Porque en una parte estás tirando una nota que no es mi Que va un mi y no tirás un mi Ahora te digo Ven hijo No entiendo No, esto es bueno Y ahora tu cariño de turno Me cansé de soñarte y que mi realidad sea otra al despertarme Porque todo lo que fuiste Porque demasiado soy Porque demasiado soy Así son las cosas del pasado Tus recuerdos impresantos ¿Cómo hacemos otra? Esperá, acá no está algún mi Después de este si Hola ¿Cómo va? Hola Yo creo que está ¿no? Si, si, son dos tomas Vamos a escuchar las dos tomas A mi la última quedó La última quedó Si Hosh Bien la secuencia Te vuelve loco pero Te vuelve loco pero Me ayuda a montar Si, ¿me entiendes? Vamos a castigar las dos tomas ¡Gracias! ¡Gracias! Con arreglos O sea, no hago los acordes